Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Y si chicos, así como lo ven en el título, nuevo evento para Roblox Si, si, pero bueno, hola, que tal, como están, bienvenidos Yo soy Android, el día de hoy les traigo un video bastante épico En el cual les traigo pues bastantes cosillas como lo pueden estar viendo en el título Que les van a encantar Primeramente, pues bienvenidos, yo soy Android Ya saben que, pues si son nuevos en este canal Invitarlos porque, pues estamos subiendo todo lo nuevo Cada vez que Roblox regala algo, cada vez que Roblox saca un nuevo evento Cada vez que Roblox saca un ítem gratis Y pues en esta ocasión les traigo bastantes novedades sobre Roblox Recuerden dejar su like si les gustan los promo codes Así que, que esperas, deja tu like ahorita mismo Cada like va a ser un like para Roblox Para que se de cuenta de que si nos encantan los eventos, si nos encantan los promo codes Así que deja tu like en este video Y comenta, no se, buen promo code Ya quiero un promo code, ya quiero un promo code Y el signo de más y tu nombre de Roblox Lo comentas y voy a estar seleccionando a todas las personas Y les voy a estar mandando Robux Recuerden estar en mi grupo Yo tengo un grupo, el cual se llama Android Facito Followers El cual casi tiene el millón de miembros Y pues le estamos mandando Robux A todas las personitas Que participan en las dinámicas Por ejemplo Ditto Sturz, no se que Pues así le vamos a estar mandando Robux Como pueden ver, el está en mi grupo A ver, vamos a mandarle unos Robux Para que miren de que Es exactamente lo que vamos a hacer con ustedes Miren, se pagaron los Robux O sea, estamos mandándoles Robux a todos Si tu quieres Robux Que esperas, deja tu like Es un requisito obligatorio Dejar tu like Y comentar para participar por los Robux Así que que esperan chicos Dejen su buen like Y bueno chicos Ahora si comenzamos Con este gran gran video Les traigo un montón de novedades Como les comenté al principio Y pues La verdad es que les va a encantar Recuerden chicos Y quiero comentarles Que el día de hoy Habrá directo Aquí en el canal de Youtube Así que estén pendientes A las notificaciones Como les digo Échense la vuelta Al directo Va a estar bastante épico Estaremos regalando Robux Y pues Vamos a estar haciendo Bastantes cosillas dinámicas Con ustedes Así que Estén pendientes El día de hoy Porque vamos a estar haciendo directo Aquí en el canal Pero bueno Ahora si Pasando a lo siguiente Les traigo la novedad chicos De que Roblox Battles Como pueden ver Acaba de lanzar un tweet Hace una hora Después de tener Bastante tiempo Sin mandar un tweet 24 de octubre 5 de octubre O sea Ya tenía Pues bastante tiempo Inactivo esta cuenta Y el día de hoy chicos Acaba de lanzar un tweet El cual Pues tiene Este mensaje Y se puede ver Para los que no sepan Que es Roblox Battle Pues son las batallas De Roblox Es el twitter oficial Como pueden ver Y hasta lo sigue Roblox Y muchas páginas Entonces Como pueden ver O sea incluso Las páginas están comentando Oh que pedo Y Se puede ver Incluso vamos a poner Se puede ver Ahí como el juego Dono Enter No puedes entrar Miren Miren Es como un trailer Incluso apareció Un youtuber Bastante famoso De Roblox Creo que es El flamingo Y pues Van a decir André Que significa Este mensaje Que significa El video Pues creo que es obvio De que se viene Este nuevo evento A Roblox Battles Ya les había comentado Que no tardaba en salir Porque se habían encontrado Bastantes items Exclusivos Que habían sido agregados Previamente a Roblox Que no están posteados Que están ocultos Y que era Super seguro De que saliera Este evento Estos próximos meses Y el Jedi Acaba de lanzar Pues como El pequeño Easter egg Como para decir Oh si Ahí está vivo Está vivo El evento En caso chicos Así que ya saben Como somos Todos los de Roblox Que siempre pues Un mensaje Le queremos Buscar el significado Y pues Claro que lo tiene Chicos Por ejemplo Aquí se están filtrando Bastantes cosas Se están filtrando Los items Chicos Miren O sea En los Ustedes pueden ver El video Y en las partes Donde se pixelean Se pueden ver Items Espadas Este pues Bastante Perrona Miren la espada Como tipo LED La verdad Está super genial Aquí se están filtrando Bastantes cosas Está verde Y incluso chicos Se ha traducido Este mensaje En rapid Tablets No se que Que es una pagina Para traducir Textos Vinearios En este caso Chicos Se ha traducido Este texto Y como pueden ver Chicos El texto Ha dado De que La 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 casa Empieza En noviembre 16 O sea Que este evento Chicos Empezara El 16 De noviembre O sea Que estamos A puntito O sea Este Roblox Y como pueden ver Acá Otra pagina Chicos De que También lo traducieron Y que el texto El texto Vineario Dice que Va a salir Esto en diciembre La verdad Es que está Super épico Y pues Aquí están Los ítems Que se han Espoileado Son 4 espadas Como ya saben En estos eventos Y para los que No estén emocionados Pues chicos En los eventos De Roblox Roblox Regala ítems Pone No se Haz esto O mira el evento Y ganas insignias Ganas ítems O sea Accesorios Para tu avatar Gratuitos Que son completamente Limitados Con un diseño Bien perrón Que la verdad Están super épicos Todos lo sabemos Para los nuevos Pues les comento eso Y pues nada chicos O sea Estamos super emocionados Es uno de los eventos Pues bastante grandes Donde Compiten bastantes Youtubers Bastantes juegos Y pues de todo Chicos Así que Pues bienvenidos A este Pues nueva noticia Además chicos Roblox acaba de avisar De que ya Esta es la última Chanza de conseguir Los ítems Estos Miren estos dos ítems Que Roblox regaló Y que pues Que esperan Para canjearlos Porque pronto van a estar Van a estar dejando De funcionar Los promo codes Así que pues nada chicos Si ustedes están viendo Este video Y no han canjeado Todos los promo codes Que han salido Todos los nuevos Estén pendientes Véganse a la descripción En la descripción De este video Se los voy a dejar Y en los comentarios Fijado Un link El cual va a decir Promo code Aquí Ustedes le van a dar click Y los va a mandar A Gaming Tech Ya saben que esta página Nos trae todas las novedades Todas las cosas nuevas En este caso Si le dan click Al link que tienen En la descripción Repito Link en la descripción Bueno en los comentarios Le dan click Los mente para acá Y aquí Los va a mandar A la lista De promo codes Octubre 2020 Para que corran A canjear Los promo codes Que pues si no Los has canjeado Muchos de ellos Ya van a dejar de funcionar Roblox lo dice Ya se los había comentado Yo también Que estos no son para siempre Sino que solamente duran Unos días Unos semanas Y los deshabilitan Así que Venganse todos chicos Para acá Link en la descripción Se viene Se viene Se viene Aquí te explica Todo sobre los promo codes Aquí hay un botón rojo El cual dice Lista de promo codes activos Le das click Y los va a mandar A donde esta la lista De los promo codes Que estan funcionando Que estan nuevecitos Que acaban de salir Para Roblox Así que que esperan chicos Vayan y canjeen Uno por uno Para que tengan Bastantes items Recuerden que cada promo code Al canjearlo Te da un item Así que pues Vayan a canjearlo Link en la descripción Y pues también comentarles Chicos Y creo que Voy a crear bastante hype Con esto De que les digo chicos Que estoy seguro De que falta Un nuevo promo code Este mes Ya saben que han salido bastantes Pero Falta uno Chicos Porque ya saben que Pues han salido bastantes promo codes Han salido este Han salido este Que antes estaban Ahí como ocultos En este caso chicos Hay un promo code Que estoy seguro Que va a salir este mes El cual es este Del mato Del mato Del gato mago Blanco El cual chicos Es un promo code Que se ha filtrado Y que va muy relacionado Al Halloween Estoy seguro chicos Que va a salir El día de Halloween Pues puesto a que Es un mago Un mago Brujo Como le quieran decir Es muy referente A Halloween Les aseguro chicos Estoy bastante contento Porque se viene otro nuevo promo code Estoy muy seguro Que Roblox Agregó este item Y es el primero Y es el primero Que se agregó chicos De todos los que se filtraron Es uno de los primeros Que se agregó De hace poco Y que no ha salido Estoy seguro Que lo están esperando O están esperando lanzarlo Para estas fechas de Halloween Que ya saben Que es el último El 31 de este mes El 30-31 De este mes Así que Pues no chicos Que esperan Link en la descripción En la descripción De este video Abajo de los promo codes Que les dije Que les iba a dejar Les voy a dejar Lista de promo codes Filtrados Para que ustedes Le den click Les voy a mandar Esta parte Y aquí les va a aparecer Esta lista de promo codes Filtrados Octubre Para que chequen Este gato mago Como pueden ver Si ustedes le dan click A la foto del gato mago Los voy a mandar A Roblox Donde Pues aquí se puede ver En la descripción De este objeto Que este es un código Que próximamente Va a estar O que estará Por tiempo limitado En Roblox Barra promo codes Así que Pues es un promo code oficial Si ustedes ingresan A este link Y le dan aquí Pues pueden ver Que es un promo code O sea Es que estamos súper contentos Yo la verdad estoy bastante feliz Recuerden estar pendientes El día de hoy chicos Para el directo Que estaremos En Youtube El día de hoy En vivo Así que estén pendientes Activen las notificaciones Si no las tienen Estén pendientes del canal Igual les va a llegar La notificación Cuando empecemos El directo Venganse todos Porque va a haber Una dinámica De Robux Y pues nada chicos Sin antes comentarles Dejen su like Suscríbanse Recuerden que Les dejaré esos links Ahí en la descripción El de los promo codes Y el de los promo codes Filtrados Para que chequen Esos dos artículos Que están bastante épicos Y pues aprenderán Bastantes cosas Ya saben que Gaming Tech Es una página Bastante épica Y además Es patrocinadora del canal Así que tenemos Que agradecerles mucho Ya que por ella Estamos dando también Bastantes Robux En todos nuestros eventos Y dinámicas Que como les digo El día de hoy Están invitados a una Haré directo Métanse todos Y por ahí yo me despido Nos vemos a la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!